Recuerda otra vez Pensando que en este mundo no hay palabras Intentas buscar motivos para continuar El tiempo pasa y todo se cae frente a ti Y mientras te marchas yo te grito No te vayas, mira a tu lado, sola no estás Busca bien seguro, encontrarás la respuesta Cuando sientas que tu mundo acaba Y el camino de vuelta no encuentres otro Escúchame, recuerda otra vez Bajo la lluvia temblando Te mantienes Reprimiendo el dolor buscas Hacia dónde ir Oyes voces de dolor en tu mundo sin color Con lágrimas color Por magenta No te vayas Y esos pérdidos sigue adelante Rompe todos esos muros Encuentra el valor Encuentra el valor Cuando sientas que tu mundo acaba Vaya el camino de vuelta Y no encuentres un cruel Escúchame y recuerda otra vez Otra oración desvaneciéndose en la noche Intento llegar a la luz A través de aquel cristal No te vayas Mira a tu lado Sola no estás Busca bien seguro Encontrarás la respuesta Cuando sientas que tu mundo acaba Y el camino de vuelta no encuentres otro Escúchame y recuerda otra vez No te vayas Y esos pérdidos sigue adelante Rompe todos esos muros Encuentra el valor Cuando sientas que tu mundo acaba Y el camino de vuelta no encuentres otro No hay Escúchame y recuerda otra vez Recuerda otra vez No hay No hay Gracias.